Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Platicame, ¿qué ha pasado contigo en estos tres días? Bueno, eso ha sido muy maravilloso, doctor. Ha sido un termo muy radical en mi vida. Simplemente fue una cuestión del sueño. Llego a dormir. Tenía semanas en un día. Y ya tres días a la fecha. Todos los niños fueron como un león. Bien contento. Y me levantaba bien cansado, cansado todos los días. Y con un humor de los mil demonios. Yo era así. Hasta me siento machado. No, pero fíjate. Dime qué pasó ayer que no habías hecho. No, doctor, ayer. Me levanté. No me había levantado yo de esta cama. ¿Cuánto tiempo? Me levanté, no. Pasacando en el seguro. Hombre, no pude caminar. Me sacó en el lugar y no pude dar. Y cinco pasos. Pues anoche me levanté. Y me bañé. Y me bañé. Y el malestar. Sí. Qué bueno. No hubo cansancio. No hubo nada. Estaba mi señora ahí asustada atrás de mí. Que me iba a caer, pero no le... Gracias a Dios que me asusté ahí, afuera del baño. Ahí estaba sentado chocito bañando. Bien contento. Platícame de tu defecación. Ah. En cuanto a la defecación. Yo una de las personas que dicen por ejemplo ahora, tengo pacientes a los dos tres días. Yo estoy haciendo todos los días. ¿Cuántas veces? De dos a tres meses. Qué bueno. Pero, ¿y con qué asociación te quedas después de que pasas al baño? No. No, no. Entonces, no. Depende como cuando... András traigo a la vecina llena que morina, que corinaba así a... descalza. Te sentías virgencito, ¿no? Ajá, desde el fincito. ¿Y cuánto pesaron? ¿La última vez que te pesaron, cuánto pesaste? Pues eran aproximadamente trescientos veinte. ¿Trescientos veinte? Ahora, platícame acerca de tu noche. ¿Cómo era antes? ¿Qué pasaba? No, era su tío. Ya estaba, la noche no dormía, no dormía. Y por el día que se llevó a Almeida, pasaba al fin y el término, porque a mí la miraba y ella dormía y se daba mucho coraje. Chinga, ella se dormía y yo no. Y esta fue levantada bien molesto con ella. ¿Y de mal humor? De mucho mal humor. Y no, mi vida tuvo que levantarme y así, ella me estaba, hasta que con los levantes es que ya me voy. Muy bien. Hoy día, hasta parece que estoy me poniendo sellos atrasados. pero otra cosa, ya no, ya no tiemblas, ya no te estremeces en la noche. En la noche, poniendo las teclas, la verdad, de la puerta, como que me caía, me la dejaba, pero no estaba en la misma condición. Bueno, pero hay otra cosa, perdón, hay otra cosa importante. ¿Tú te quedabas dormido en el curso de tu trabajo? Porque en mi, me da la puerta que yo contestaba un teléfono en el radio y a los que no terminaban y de contestar y no se me hagan así. Con los papeles en las manos que tenía que darle, al chofer, la orden de que tenía que ir a recuperar cinco papeles, a ese grado de dinero. Ya se metieron muchos en la que a la van a la mano. No, ya dejo y se hicieron muerte y se hicieron. Pero otra cosa importante, cuando te quedabas dormido en el teléfono, llegaste a despertar temblando, te despertaba el tremor. Sí, porque a veces sonaba, me anaba un rápido por radio con la misma raza. Sonaba fuera algo para que me la hiciera estar. Ya deje, a ver. Yo me recumbio, yo me lo, ay, y me decía todo, ay, yo no lo tengo nada, no estoy diciendo, pero yo me ponía unos gafos negros para disfrutar del enemigo, pero estaba ahí entornido. Pues espérate, ¿qué te dijeron? ¿Cómo se llamaba esa enfermedad que tenías? Apnea del sueño. Apnea del sueño. Entonces, eso representa un severo riesgo para ti. Pero fíjate, a partir de que ya tomas el medicamento, el tratamiento? No, que te sigo y me tengo que estar dormiendo. Pero a mí es una maravilla. Qué bueno. Y ya no dormía, hasta que ya meses, no dormía nada. ¿Cuántos meses? Un, tres, cuatro meses. No, amigas, en el día nomás, eran media hora, ratito, en pausa, y anoche, no, la noche, una curada, me levanté, no, 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 no. Ya has dormido, como es, pero... Ahora, platícame acerca de que te desponchaste. Ah, sí, los tumores, me encontré el impacto. Parece que me saltaron en el aire. Se escucharon, y todo está corto. Pero ya está, pues, sí, estaba dura, dura, y ya está. Hay placidez. Hay placidez y, sobre todo, yo, mi señora, siempre se, los tumores se quitan. Ella siempre me estaba, sacando los tumores. Dice Andrés, hasta por ese tiempo, lo estoy echando. Jajaja, hasta el patrón. Pero fíjate, ¿en cuántas horas pasó eso? No, no sé cuántos años. ¿Cuántos días? Ya no, 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 se fue a la hora de dos días. ¿Dos días? Dos días. Dos días. Dos días. Ahora, ¿y el hambre? No, no, no le digo que, yo me parecía, no podía ver a alguien comiendo, chat, porque, parecía, y hablaba yo, y era, ¡Hamá! 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 Y los días, tenía que estarse escondiéndonos, con más delante de mí. Yo, ¿ahá? No, ¿Ayer qué pasó? No, ayer estaba muriendo, y los tíos andaban comiendo, y se les iba a decirle, papá, mi tío, no les hace frustración al gozo, no, 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 el tratamiento se ha dado, ¿qué es? ¿Perdón? Lo más importante que el tratamiento se ha dado, ¿qué ha sido? ¿Qué no tenía? ¿Y tranquilidad para ti? ¿Y tranquilidad para ti? ¿Qué no hacía hace cuánto tiempo? No, no, antes de dar, porque, no le diría acá, le dice, anda, le dijo, deja terra sur, no, le dije, no, es que, eso me la va a estar allá, le dijo, pues, no, 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 Tiene que estarme llevando la gente. Pero, ¿y sin oxígeno? Sí, sí. Él vive en el consellón, hace que pude esto, buzo, que tiene que estar cargando espalda. No, pero fíjate una cosa. Dime, ¿en dónde está tu esposa ahorita? Ahorita es lunes, son las once y media de la mañana. ¿Dónde está tu esposa? Vaya el segundo. ¿Hacer qué? ¿Para darse baja un aparato? Ese aparato es para resolver qué problema. El sueño. El apnea. El apnea y el... Entonces... No tiene caso. Y además el seguro, no te da respuesta de transporte como requiere. El transporte, si yo no me mandaron a cariño, si yo quería tener ese aparato. Y por parte de Infra, no me lo hicieron. ¿No saben cómo? No, ellos lo llevan, no. Así no te lo podamos llevar. Pero sabemos que... Calibración requiere. Calibración se lo llevan. Y es muy peligroso. Así es. Y no. ¿Qué hubiera pasado si te lo hubieran traído? No, pues lo habíamos calibrado como el gorro. Al tanteo. Sí, pero ¿qué hubiera pasado? Y era algo peligroso para mi vida. Exacto. 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 Y es que... No sé cómo me lo voy a necesitar. Y es que... Aunque me llevaran a allá, no sé qué me lo que me lo calibraran bien. Uno pone algo, ¿no? Ahora, el último tema es la banda gástrica. Bueno, pues es una operación. La gente, la gente, mi forma, ella anda... Andamos, andamos ilusionados. Ilusionados, ¿verdad? Que fue una reportera para el lucero. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Uno de este apoyo que yo he estado recibiendo en la gente es para las operaciones. Pero yo digo, no contábamos con la seducía de un médico que yo domino. Y que me está empezando a recupar. ¿Cómo se llama ese médico? Con los propuestos de un banco. Ahí está. Pero fíjate una cosa. ¿En tan poquito tiempo, ¿qué ha pasado? No, es lo que le pongo un día, doctor. Dos días. Entonces, ahorita estamos en el lugar muy duro, doctor. ¿Por qué? Muy duro. O sea, yo no quiero, yo no quiero ni que se vaya a decir, se vaya a nombrar que Andrés Miranda anduvo haciendo, anduvo lucrando con su humanidad. ¿Que no es el caso? Que no es el caso. Yo, yo, a mí me dijeron, le dijeron, le dijeron, Andrés, tu única solución de la vida en la operación. Yo le dijeron, yo le dijeron, yo le dijeron, soy bien preparado. Pero otra cosa, ese dinero que te vas a ahorrar es 200% de lo que cuesta el tratamiento que estás consumiendo ahorita. Entonces, no solamente vas a sentirte mejor, pero de una forma más segura y sin consecuencias. Sin efectos colaterales. Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque fíjate, ¿qué ha sucedido en 48 horas? No, no. Algo maravilloso. Pero es que yo, no, también, no, también, no, 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 no. No, 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 no. La gente que viene en el interior verme me dice, ay, qué chiquito, eso es lo más chavo. No, pero fíjate lo que va a pasar con tu cuerpo, como tú ya elocuentemente lo describiste, te estás ponchando. Ponchando. Tu cuerpo está desinflándose. ¿Por qué? Porque el tratamiento que tiene, tiene la capacidad de reducir toda esa grasa que tenías acumulada por tanto tiempo y que nadie te había podido resolver el problema. Hombre, pues te agradezco mucho, que estés bien. Gracias. No, 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 no.